La unidad deportiva Atanasio Girardot se ha convertido en un referente para Medellín y su crecimiento en el sector centro-occidental lo consolida como polo de desarrollo. Su ubicación es estratégica, con la influencia de importantes proyectos de ciudad. Cuenta con movilidad privilegiada y su transformación va de la mano con la evolución de la ciudad. Este es el principal complejo deportivo de Medellín y el punto de encuentro de deportistas, turistas, amigos y familias de la región. Con el Plan Integral de Renovación se contempla la remodelación del estadio Atanasio Girardot y el velódromo. El proyecto conectará todas las áreas del espacio público de la unidad deportiva, generando nuevos módulos comerciales, flujo desde todas las vías a su alrededor y el mejoramiento de la señalética. El Atanasio tendrá una nueva piel, una nueva cubierta y fachada que juntas envolverán la infraestructura actual con un área de 70.000 metros cuadrados y generarán en su perímetro un nuevo sistema de conectividad y servicios. Se adecuarán y mejorarán los espacios para personas con movilidad reducida, elementos de orientación, baños, sistema de evacuación y otras intervenciones para el confort y seguridad del público en general. Espacios comerciales y zonas VIP con un alto estándar de comodidad y servicio. El vacío generado entre la estructura nueva y la existente permitirá conectar todos los niveles del estadio, haciéndolo un espacio totalmente accesible. Esta será la oportunidad para la construcción de nuevos espacios comerciales y la ampliación de la oferta gastronómica. Se incluirá un museo que albergará la historia de nuestro fútbol, con nuevas tecnologías que permitan atraer turistas. Zonas para eventos y recepciones. Se construirá un parqueadero soterrado para los jugadores, jueces, medios, emergencias y espectadores VIP. También se realizarán adecuaciones a otros escenarios de la unidad deportiva. Una nueva torre de parqueaderos con capacidad para 1.200 estacionamientos, con un zócalo comercial con acceso desde la calle Colombia. 12 pisos de consultorios médicos, oficinas institucionales y privadas, comercio, centro de salud y parqueaderos. Hotel especializado en la hospitalidad deportiva, con eficiencia energética, bioclimática, parqueaderos y espacio público conectado al estadio Atanasio Girardot. Finalmente se renovará el velódromo para convertirlo en un escenario multipropósito, con áreas para servicios complementarios y parqueaderos. El proyecto de renovación de la unidad deportiva aporta a la visión de ciudad y modelo urbano del Medellín del futuro. Permitirá el desarrollo de nuevas dinámicas, potenciar las actividades económicas, culturales, recreativas, de esparcimiento y sana recreación para los antioqueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!